¡Azú volentos! ¡Yo no quisiera más! Y no puedes no suceder en el tiempo ¿Y por qué? ¡Yo no lo sé! ¡Yo no lo sé! ¡Para ti! ¡Azú volo a la mano! ¡Oh! ¡Azú volo a la mano! ¡Tiene un tren! ¡Gracias! Tú, pido como el mundo, que mi cosa por el mar No sé cómo te he hecho, donde te casas a amar No sé si tú te fijas, que no sé si quieres con el mar Eres como tu tonto, sin tu amar No sé si tú te fijas, que no sé si quieres con el mar Eres como tu tonto, sin tu amar